Comparten diferentes puntos de vista. ¿Qué haces el copete de esto? Mi imagen se ha venido pisoteando por el hecho de que si yo beso, no soy caballero. Estás buscando algo serio, andarte besando con tres o cuatro en el mismo tiempo cuando sales de la primera vez. Es un real, es un real, es un real. Tengo muchos años, tiene 23 años, porque yo sé lo que quiero y sé lo que ando buscando. Son problemas del corazón. Para esto tengo experiencia. ¿Y por qué empezaste a llorar casi, casi cuando pasaron mi beso con esto? Miércoles, 10 de la noche. Gracias por ver el video.